Muy bienvenidos a nuestro segundo programa de Área Protegida, un programa sobre nuestro patrimonio cultural. El tangible o material, sobre todo lo construido que se haya constituido en un referente de nuestra memoria colectiva. Y el intangible o inmaterial, como la lengua, la música, la danza o la gastronomía, que ha potenciado al turismo internacional y de los ámbitos privilegiados para la preservación del patrimonio, como son los museos. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien y contento por los comentarios que nos han llegado, especialmente de Norberto, que hizo una crítica muy inteligente y que seguramente los dos lo vamos a acordar, que fue muy valiosa toda su aporte. Y sí, es cierto que hay que trabajar especialmente, aclarando algunos términos, porque nosotros trabajamos desde hace muchos años en este ámbito y cuando nosotros hablamos de patrimonio, sabemos de qué estamos hablando, sabemos que hablamos de los elementos esenciales de los elementos esenciales de identificación que un grupo social hereda de sus antepasados y que tienen la obligación de conservarlo y de acrecentarlo. Pero también es posible que otra gente interprete como el patrimonio económico o el patrimonio de una empresa. Esas cosas las iremos aclarando de a poco, iremos explicando y por lo menos acordando algunos términos para orientar el ámbito de trabajo. Claro. Fíjate que a veces la etimología en esto nos ayuda, porque la raíz de patrimonio, pater, era aquello que tenía el padre. Había formas específicas de heredar, pero que el derecho fundamentalmente ha hecho como una apropiación de este término de patrimonio y el uso que le damos nosotros en ese sentido es diferente. Por eso creo que vale la pena esta aclaración que nos estás haciendo, Rubén. Sí, y también el otro aspecto que creo que también, más que nada para acordar con el oyente, bueno, nosotros lo tenemos por supuesto acordado, pero la diferencia que hay por ejemplo entre la historia y el patrimonio cultural, ¿no? Porque la historia es la memoria de la humanidad que abarca la totalidad de los hechos del pasado, por decirlo de alguna forma. Mientras que el patrimonio está integrado por valores vigentes y objetos concretos de existencia real. Claro. Son los testimonios sensibles de la identidad de un grupo. Entonces, eso lo iremos hablando porque no nos tenemos que olvidar que los bienes culturales tienen una consistencia material esencialmente perecedera y susceptible de deterioro o de descomposición, de degradación. Claro. Por eso es que hay que accionar, cuando uno dice accionar preventivamente, está hablando de preservación, ¿no? Es decir, que la preservación es accionar antes del daño, antes del deterioro. Claro. Así que, bueno, después iremos hablando la diferencia en la terminología cuando uno habla de intervención, si es restauración, si es conservación, si es consolidación. Bueno, eso de a poco lo iremos aclarando y especificando a lo largo de los programas. Vos sabés, Rubén, que en los museos pasa algo similar con lo que es la conservación preventiva. Es decir, todo aquello que se hace para evitar que los objetos lleguen a la restauración, que ya es un proceso extremo. Es decir, garantizar que los mismos perduren de la mejor manera en el tiempo. Para ello hay cantidades de registros porque tiene que ver la incidencia de la luz, la humedad fundamentalmente, la temperatura. Y esto realmente es muy importante y también vamos a ir hablando específicamente porque el gran trabajo está en esta situación de la conservación de tipo preventiva. Y fíjate que tal cual como vos señalás en los objetos en el acervo cultural que están en los museos, pasa en el ámbito arquitectónico, pasa en el escenario urbano y los conceptos y criterios son muy parecidos, están muy emparentados y todos orientan a la conservación de la integridad, es decir, de su estado de conservación, pero también de la autenticidad. Claro. Porque la gran diferencia que hay entre reparar y restaurar es que la restauración protege la autenticidad. Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? Con estos criterios de mantener, de conservar y de orientar toda la temática esta a esa área de estudio y de trabajo. Ahora vamos a hacer una pausa musical con Mercedes Odrás, de padre francés pero madre argentina, una artista plástica reconocida como Mary Oressans. Y en su quinto álbum, Mercedes Odrás toma doce canciones del rock nacional. Ahora vamos a escuchar Eje Creuse de Rampard. Nos parece raro, pero esto es ni más ni menos que Charlie García y Rasguña las Piedras. Y en su quinto álbum, Mercedes Odrás. Derrière ces murs de silence, soudain tu as disparu, je prie pour que tu respires encore une fois. Y en su quinto álbum, Mercedes Odánto, Mercedes Vázquez. Y empe soñ Cy Reg upwards. Y en su quinto álbum, Mercedes de Madrid et Juli Vegas Et je�us, ¡Suscríbete al canal! 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 una leyenda. Y se vio que hay algunos productos, dice, cuando uno va al mercado y que dice agítese antes de usar, bueno, lo mismo habría que hacer con estos libros, dice, porque lamentablemente uno ve, por ejemplo, tal tema. Desde tal autor, de la perspectiva sociológica, al otro perspectiva antropológica y así una larga lista, es decir, la cantidad que se haya reunido en ese tomo, pero cada uno hace su enfoque y no se relaciona con el otro. Dice, eso no es interdisciplina, lo sumo es una suma de disciplinas, porque si uno quiere hacer interdisciplina, realmente lo que tiene que hacer es tener un marco epistemológico interdisciplinario. Y, digamos, esto es muy complejo, rara vez se hace y realmente tenemos que empezar a pensar en esa formación de los marcos epistémicos interdisciplinarios. Claro, hay un montón de cosas en la relación entre los eventos que se puedan dar y la explicación o la articulación con la teoría que a veces nos cuesta porque no se percibe. Digo, un ejemplo bastante común. Yo voy a poner un bebé que ya sabe gatear sobre una mesa y, lógicamente, empieza a gatearlo, más bien llega al borde de la mesa. ¿Y qué pasa cuando llega al borde ese bebé? Si no lo atajamos a tiempo, ¡pum!, al suelo. Es decir, porque siguió de largo, diríamos. ¿Qué pasó? Y alguien podría decir, pero qué raro, ¿cómo? No se dio cuenta que se terminaba la mesa. Pero a decir verdad, ¿cuál es el tema acá? Que este bebé seguiría de largo si no lo atajamos a tiempo porque no tiene la teoría de límite. Esto es algo que lo va a adquirir mucho después. Y es por eso que yo puedo ver que la mesa se termina y que es un plano diferente respecto del piso y entonces esto me evita que yo siga adelante. Entonces, digo, esta es una situación que no siempre tenemos en cuenta. Voy a hacer también la instancia, si quieren ustedes, inversa, que es la naturalización entre los eventos que uno realiza y la teoría. Por ejemplo, qué sé yo, ¿cuánto tardamos nosotros en aprender a caminar, Rubén? Qué sé yo, un año. Porque esto es que con los animales es diferente, porque los animales generalmente nacen y al ratito están caminando muchos de ellos. Pero digo, es una situación y a nosotros nos cuesta un año, es una barbaridad el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que lo aprendiste, una vez que sabes caminar, groseramente lo digo, ya lo hacemos natural o automáticamente, ninguno de nosotros piensa en cada uno de los movimientos necesarios para hacerlo, simplemente caminamos. Es decir, que ya una vez que se incorpora, se naturaliza, ni siquiera prestamos atención a todo lo aprendido que tuvimos que hacer y a las teorías posiblemente implícitas en eso para realizarlo. Es decir, eso se naturaliza y se pierde. Justamente, Rolando García daba el ejemplo, dice, si yo pongo un músico y hay una orquesta y hay un instrumento que está desafinado, el músico, conociendo la teoría, va a decir que escucha al instrumento desafinado. Él ni se da cuenta que está aplicando la teoría, ya lo escucha, ya lo tiene tan naturalizado y dice, no, mira, está sonando mal. Y quizás para nosotros que no tenemos esa teoría ni nos damos cuenta que ese instrumento está desafinado. Es decir, cómo incide la cuestión de la teoría y la cuestión de los eventos. Entonces, toda esta introducción es simplemente para hablar de lo que yo considero que son paradojas de la historia. ¿Cuál? Primera. Cuanto más tiempo pasa de un acontecimiento, y seguramente cuanto más lejanos estamos en el tiempo, vamos a tener menos testimonio, vamos a tener menos documentos, que es fundamentalmente con lo que se trabaja en la historia. Pero, he aquí que cada vez sabemos más sobre el pasado. Y esto, digamos, como que es una situación rara. Quiero decir, uno podría suponer que la mejor historia de Grecia se escribió cuando ya había pasado, por ejemplo, en la época romana, y a partir de ahí, hasta el presente, digamos, de la época romana hasta acá, para estudiar la historia griega recurríamos a los textos de la historia que se escribió sobre Grecia en Roma. No es verdad. Es decir, cada etapa fue escribiendo su versión de la historia griega y cada vez se sabe más respecto de ese pasado. Yo en esto siempre hago referencia al primer historiador científico, como se lo llamó Atucídides, un poco el padre de historia científica, porque ya recurre a documentos, decía, a diferencia de Heródoto, que hacía como, qué sé yo, entrevistas, historia oral, con sus nueve libros de la historia. Y Atucídides nos legó un hermoso texto, que es la guerra del Peloponeso. En el siglo V a.C. en Grecia, estaba, por un lado, la liga del Peloponeso, que esa la lideraba Esparta, por otro lado, la liga de Delos, que lideraba Atenas, y que estaban enfrentadas, y se llama esta guerra del Peloponeso. Entonces, él escribe historia, porque justamente acá, una de las funciones, dice, la historia es una cuestión pragmática, nos enseña, si es importante conocer el pasado, porque cuando uno elige, porque en el presente uno está siempre eligiendo, no repetir los errores que se cometieron en el pasado. Perfecto. Y entonces él nos dice ahí, dice, bueno, vamos a empezar por entender el contexto en el cual se hizo la guerra, aquello que sucedió 50 años antes, del desencarnamiento de la guerra. Dice, lo anterior ya que hay en arqueología, dice, porque ya no tenemos documentos, no puedo ir más lejos en el tiempo. Esto equivale, digamos, si lo pusiéramos hoy, esto en la actualidad, ¿no es cierto?, en el 2022, ¿qué quiere decir? Que no podríamos hacer historia anterior a 1970. ¿Te das cuenta? Es decir, 50 años, y lo anterior no se podría conocer. Es muy interesante. Por supuesto, después en los siguientes libros, sigue desde el 431 a.C. al 411, cuando más o menos ya se va definiendo la guerra, y la escribe porque sorprendió a muchos. Todo el mundo pensaba que ganaba Atenas y ganó Esparta. ¡Guau! Es decir, una cosa, él fue protagonista además en esta guerra, participó. Entonces, lógico, él lo escribe desde el destierro, con esa finalidad pragmática, para que no se repitan. ¿Le hicieron caso a Tucídides? Y no. Tomemos un ejemplo más contemporáneo. Cuando Hitler hace la invasión de Rusia, cometió el mismo error que cometió Napoleón. Es decir, si hubiese tenido en cuenta lo que le había pasado, evidentemente no se hubiese realizado. Entonces, ¿por qué yo digo que es una paradoja? Entre Tucídides y nosotros hay más de 2.500 años. Pero nosotros sabemos más de la época de Tucídides, e incluso de periodos muy anteriores al de él, que era el propio Tucídides. Esto realmente es increíble. Tucídides no sabía de la existencia de nuestro continente, Rubén. El llamado mundo conocido de aquella época clásica era pero nada. Y, por supuesto, sería algo que vos me hiciste notar en algún momento en alguna de nuestras charlas, que durante muchísimo tiempo en la historia hubo cantidad de gente que no sabía que había habido dinosaurios en la Tierra. Entonces digo, esto también es de interés. Permitime aportar algo a este planteo que estás haciendo y que tiene que ver con lo que aporta la restauración al conocimiento histórico. Chanfón Olmos, un teórico mexicano, en su tesis doctoral escribe, dice algo así como que la restauración protege las fuentes objetivas del conocimiento. Entonces, en la medida que se mantenga ese acervo, esos bienes en su autenticidad, va a permitir que generaciones futuras con otro contexto tecnológico, con otro contexto científico, con otro contexto social, va a poder decodificar el mensaje que viene del pasado. Por eso se conoce más del pasado y por eso también ahí es donde la restauración, esta disciplina tan hermosa y tan compleja y de una base científica, ese es el aporte que se hace a la historia. Seguro. Está, digamos, en línea a lo que vos estás planteando. Claro, totalmente. La segunda paradoja. Hay algunos acontecimientos en los cuales, vamos a poner ejemplos concretos, es decir, fuimos los protagonistas. ¿No? Ahora, en el momento que los hemos vivenciado, no siempre supimos por qué hacíamos lo que habíamos hecho. Yo pongo muchas veces como ejemplo dando clases de lo que es el primer día de clase, por ejemplo, en primaria y recurro a un diálogo ficticio, ¿no? Es decir, ¿qué podría haber pasado en ese momento? Mamá, ¿por qué tengo que ir a la escuela a los seis años? Y hay una respuesta, por lo menos que en mi época era bastante clásica, y era muy simple, además, la respuesta que daba nuestra madre en este caso de si nos acompañó a la escuela, y era ¿por qué sí, nene? ¿No ves que todos los chicos empiezan la primaria a los seis años? Fin del diálogo. Ya está. Es decir, no tengo que explicar más nada. Es decir, esto es así. Esto, digamos, que incluso se puede tratar de un acontecimiento que lo tenemos muy documentado, porque podemos tener fotos, el primer cuaderno si alguien lo guardó, la lapicera, en fin, una cantidad de documentación. Pensemos lo que deben tener los chicos hoy, es decir, que ha crecido exponencialmente justamente las formas de registro de los acontecimientos. Pero, vamos a casi aseverar que nadie nos dijo, ¿no es cierto? A esa edad, este proceso que se da entre los seis y los doce años, que empezábamos a tener una capacidad de un conocimiento, vamos a llamarlo empírico, para simplificarlo. Es decir, que comienzan las operaciones de tipo concreta, tenemos la posibilidad de combinar, de separar, de ordenar, de transformar y una larga lista. Había estado leyendo hace poco a María Teresa Sanz de acedo que nos dice los seis primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del ser humano porque en ellos el niño configura sus habilidades psicomotoras, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales. Es decir, que más o menos entre los seis y los siete años un chico cuenta con la madurez justamente y las habilidades necesarias para disfrutar de esto que es el aprendizaje a leer, a escribir fundamentalmente y determinadas destrezas que por supuesto antes no tenía. Esta capacidad de coordinar los movimientos de la mano, la motricidad fina, en fin, cantidad de componentes que son claves. Luego viene otro tipo de conocimiento porque también esta pregunta yo la podría haber hecho ¿y por qué a los trece pasé de la primaria a la secundaria? Nada. Es decir, todo el mundo lo hace porque sí otra vez y es que en este momento aparecen las operaciones lógicas, formales, pensamiento abstracto, se puede razonar a partir de principios, comparar ideas, ser conscientes de este acto de procesar pensamientos. Es decir, que tengo la posibilidad de pensar en abstracto, plantear hipótesis, razonar de forma hipotética y esto entonces nos da algo increíble digamos en cuanto a relación de por qué están armados los ciclos en educación en función de nuestra madurez psicomotriz y por supuesto racional. Yo Rubén de esto me enteré 20 años después. Es decir, cuando estaba terminando la facultad es decir, la parte didáctica recién ahí tuve la respuesta de por qué había empezado a los seis años ¿no es cierto? ese ciclo. Es decir, algo que yo fui protagonista que yo viví pero mientras yo lo vivía no lo sabía. Y ahora, por ejemplo, te lo planteo en forma inversa. ¿Qué hubiese pasado si yo lo hubiese sabido? ¿Vos te imaginás un diálogo así con la maestra decirle buenos días señor yo vengo hoy a clase porque estoy desarrollando un pensamiento de tipo empírico que me permite por ejemplo si veo un conjunto de manzanas sumarlas para saber cuántos hay. Además, ahora tengo la madurez psicomotriz señor que me permite agarrar un lápiz para escribir o con mis ojos seguir un renglón para leer pero no se equivoque señor si no me muestra la manzana no me pida que la asume. ¿Por qué? Porque todavía no tengo un pensamiento abstracto. Esto recién se va a dar entre los 12 o 13 años y en ese momento estaré ingresando a la secundaria. ¿Vos te imaginás un diálogo así? Digamos, es realmente imposible. Lo más gracioso lo más gracioso de todo es que si nos hubiesen dicho mirá entrás a la primaria por tal razón y nos hubiesen hecho toda la explicación científica no hubiésemos entendido nada con lo cual tampoco hubiese servido que nos lo expliquen bien. Es decir, en última instancia quizás nosotros quedamos y bueno si todos los pibes van a esta edad a la primaria o después a la secundaria porque yo no y evidentemente esto se da. De todas maneras quiero decir algo que en general uno en la niñez está esta edad que se llama de los porqués yo lamento mucho que cuando se es adolescente después nos sigan con los porqués no les importa ya más nada no preguntan más pero vos viste que cuando empezaron nuestros hijos por ejemplo con los porqués uno va intentando dar una respuesta dar otra qué sé yo pero hay un punto en el cual ya no sabés qué decirle entonces le decís por qué sí que no es para sacárselo de encima para que nos sigan preguntando es porque hay muchísimas cosas que uno sabe que son así pero a decir verdad a decir verdad si nosotros tuviésemos que explicar sería muy difícil por eso digo una de las cosas que vamos a trabajar en este programa es tratar de cuestionar lo obvio porque sobre lo obvio generalmente no no tratamos de de explicar qué sé yo nosotros los argentinos por qué tomamos mate porque sí digamos no nos vamos a poner a reflexionar algunos que lo harán otros que no pero nadie se cuestiona de por qué toma mate o no cuáles son los mejores relatos que yo encontré por ejemplo sobre la costumbre de tomar mate en relatos de viajeros porque tenían que contar una experiencia una costumbre a gente que digamos sus pares que no lo hacían entonces decía bueno tratan de hacer una explicación no es cierto sobre algo que puede resultar obvio por eso es que de relación de la historia a mí lo más importante me parece que es la cuestión de plantearnos preguntas plantearnos preguntas y por eso ahora nos vamos a quedar con un tema musical que es la pregunta en versión de la historia de la historia ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde fue, dónde fue? ¿Dónde es, dónde es? ¿Para qué? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde fue, dónde fue? ¿Dónde es, dónde es? ¿Para qué? ¿Dónde está, dónde fue? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde fue, dónde fue? ¿Dónde es, dónde es? ¿Qué será? ¿Qué es cierto lo que decía recién en el bloque anterior, Rodolfo? Porque si uno se pone a pensar que la historia estudia la totalidad de los sucesos ocurridos en el pasado y que intenta develar los hechos interpretando las fuentes y toda la información no escrita que se obtiene de los testimonios que perduran, está muy emparentado también con el proceso que hace la arqueología en cuanto al estudio sistemático de los restos materiales de la vida humana, o la antropología que estudia las formas en las que personas viven en sociedad y analizan la lengua, la cultura y la costumbre. Vos fijate que pensando un poco en algunas enseñanzas que recibí, me acuerdo, lo hablamos la otra vez, de Marta Satton, ella siempre hablaba, decía, citando a Hegel, que cada disciplina es su propia historia. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar en temas de patrimonio, por ejemplo, sabemos que desde los inicios de la historia siempre hubo actitudes historicistas, como conciencia colectiva, y que desde los inicios se registraron, desde los comienzos de las civilizaciones, por ejemplo, qué sé yo, en Grecia aparecen las primeras colecciones de arte, los romanos reutilizaron los órdenes griegos, por ejemplo, el dórico, el cónico, el corintio, en el Renacimiento se redescubre la utilización de las formas romanas, bueno, y así en el periodo de la Ilustración, en el Romanticismo del siglo XIX, esto lo que está diciendo es que siempre hubo actitudes historicistas en cuanto a la conservación, si se quiere, también sabemos que hubo bulas papales, por ejemplo, para proteger determinados enclaves eclesiásticos, pero el primer aparato administrativo y jurídico aparece allá por 1830 en Francia. Quiero también dejar un poco aclarado que necesariamente tenemos que pasar por Europa, que es la lacuna de la cultura occidental, para llegar a la Argentina. O sea, para entender lo que está pasando acá, tenemos que revisar qué pasó y cómo nos llega. Entonces, digo esto un poco pensando en algunas observaciones y en algunas críticas que nos hicieron con respecto al primer programa, y que es un poco este recorrido que nosotros hacemos. ¿Por qué nosotros, estando en un espacio latinoamericano, estando en Argentina, citamos, convocamos tanto lo que pasa en Europa? Y bueno, nosotros somos herederos de esa cultura occidental, entonces necesariamente tenemos que hacer ese recorrido. Digo esto porque, para poder comprender qué es lo que nos pasa a nosotros, tenemos que, de alguna manera, aunque sea un barrido rápido, sin necesidad de desarrollarlo, y sin necesidad de profundizar en cada uno de ellos, pero por lo menos hacer un punteo, una línea histórica, para que nosotros podamos comprender qué es lo que nos pasa a nosotros con respecto al patrimonio cultural, al patrimonio arquitectónico, qué pasa en los museos, cuáles son las políticas de gestión en relación a todo esto. Entonces, obviamente, así como se conforma ese aparato administrativo en la primera mitad del siglo XIX, claro, está bien, hay que conservar, hay políticas de protección y de conservación, pero ¿cómo? Y ahí es donde aparecen dos escuelas muy claras y contrapuestas, como es la escuela de Violet Leduc en Francia o de Raskin en Inglaterra, con dos posiciones absolutamente contrapuestas, y que en algún momento las iremos, tal vez, incursionando y profundizando un poquito más. Pero también no nos olvidemos que, y yo creo que lo señalé la semana pasada, cuando hablaba de Camilo Boito, que es el que asienta las bases de la doctrina italiana del restauro científico. Camilo Boito lo que hace es tener una actitud conciliadora entre las dos posiciones contrapuestas de Raskin y de Violet Leduc. Por supuesto que todo esto tiene después un proceso complejo, que lo iremos analizando de a poco. Bueno, no nos olvidemos que allá por la década del 30 aparece la Conferencia de Atenas y la Carta de Atenas, que son dos documentos fundamentales para el tema de la conservación, que también en algún momento vamos a analizar. César Ebrandi, por ejemplo, cuando habla de la restauración, como que experimenta la asimilación de la estética de Benedetto Croce y se define como una nueva metodología, conocida como la restauración crítica. Bueno, todo eso lo iremos viendo, pero lo que quiero decir es qué pasa en nuestro país. Fíjate que un organismo como la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios, Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Sitios, nace de esa forma, con la figura de Busquiaso, por ejemplo. Busquiaso fue docente de Alberto de Paula y yo soy alumno de Paula, así que yo siento que soy como el nieto de Busquiaso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza a haber una conciencia sobre la necesidad de la protección de nuestro patrimonio. Vos fijate que es un tema relativamente joven, es una disciplina relativamente joven y que, mirá, yo me recibí de arquitecto en el año 83, 1983 y jamás tuve una formación de grado sobre el tema del patrimonio. Cuando, en realidad, para la formación de un arquitecto es fundamental, yo diría que es imprescindible. Es muy poco, no muy poco, pero, digamos, está bastante equiparable la actividad de un profesional de la arquitectura porque hace obra nueva, o sea, es decir, cuando el terreno está absolutamente despojado y muchas veces acciona sobre las preexistencias, es decir, trabaja sobre lo existente. Está bien, pero es existente lo que hay que evaluar si tiene algún valor histórico, un valor que es importante para la comunidad. Y muchas veces nosotros, y lo hemos escuchado en colegas, que es mejor demoler y empezar a nuevo que recuperar, ¿no? Sobre eso hay muchísimas posiciones, respetables todas, por supuesto, pero bueno, los que trabajamos en patrimonio sabemos que tenemos una posición bastante consolidadas al respecto porque conservando nuestro patrimonio nosotros colaboramos con la identidad social, colaboramos con la memoria, colaboramos con los escenarios urbanos y la posibilidad de desarrollo se va a dar de otra forma y tal vez en otro ámbito, ¿no? Yo creo que esto es interesante pensarlo en esta secuencia temporal porque nosotros no tenemos en general como arquitectos una formación de grado en este último tiempo tal vez empezaron a aparecer algunas materias selectivas pero en general son todos estudios de posgrado y bueno, el hecho de trabajar con el patrimonio, con las preexistentes es un tema que tiene su complejidad, ¿no? tiene su complejidad porque, bueno, hay que ver qué es lo que se mantiene, qué es lo que se puede liberar, qué pasa con la autenticidad y con la integridad de lo que queda, de lo antiguo, bueno, hay muchas teorías y hay muchas posiciones que de a poco iremos avanzando. Bueno, yo siempre tengo presente que muchos colegas hablan sobre la... así como tal vez... lo digo con respeto, pero es cierto que a veces muy ligeramente se habla de la demolición de edificios de valor histórico y yo creo que hay muchas motivaciones sobre este tema, ¿no? porque yo con el tiempo estuve leyendo algunos autores que cotejan estos dos documentos tan importantes como es la Conferencia de Atenas, que es un encuentro de especialistas que lo organiza allá por la década del 30, en el 31, precisamente, Camilo Boito y Torre Balbás, y por otro lado, el encuentro del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que son los SIAM, y que de ahí surge esta Carta de Atenas, que es del 33, y que el personaje más importante y relevante es Le Corbusier, que, digamos, encabeza este documento. No vamos a trabajar con estos dos documentos. Sí, tal vez a futuro hablaremos de los documentos internacionales, que son los que, de alguna forma, conforman este corpus teórico de esta disciplina, pero lo que yo quería poner en la mesa para reflexionar y para pensar sobre los aspectos de la restauración y de la intervención en edificios, es qué pasa con estos dos documentos que son contemporáneos, prácticamente en los mismos años, uno en el 31, otro en el 33, son encuentros académicos que se hacen en la misma ciudad, en Atenas, y que eso llama muchas veces a confusión con respecto a citar la Carta de Atenas o la Conferencia de Atenas. Y son dos documentos que el espíritu de cada uno de ellos son bastante opuestos. Este autor que te decía, que si no me equivoco es Díaz Berrio, mexicano, la síntesis de esto es que la Carta de Atenas, que es el principio del urbanismo, un documento cuyo principal autor es Le Corbusier, dice que trata los edificios antiguos como muertos, mientras que la Conferencia de Atenas, que es el corolario, la carta que surge después del encuentro de especialistas como Boito y como Torres Balbás, dice que trata los edificios antiguos como enfermos. Ahí hay una diferencia crucial y que tiene que ver con qué hacemos con estos dos casos. porque, por ejemplo, si un edificio se lo trata como muerto, ¿qué se puede hacer? Y se lo puede recordar, se lo puede reverenciar, se lo puede resaltar, pero nada más, con un muerto no se puede hacer mucho. En cambio, cuando un edificio se lo trata como un enfermo, ¿qué se hace? Se lo cura, se lo recupera y se lo trae a la vida activa. Y ese es el concepto más contemporáneo, digamos, con respecto a la intervención. Porque lo más importante de todo nuestro patrimonio es que cumple un rol activo en la vida contemporánea. Esa es la mejor manera de conservarlo. Ahora, nos preguntamos ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo intervenimos? Bueno, para eso hay criterios, no todos los edificios son iguales, hay que entender la lógica del edificio para poder intervenir y básicamente hay algunos preconceptos que sí vale la pena tener en cuenta y que tiene que ver con la reversibilidad. O sea, todo lo que se vaya a incorporar a ese edificio antiguo tiene que tener un lenguaje contemporáneo, por ejemplo, para diferenciar lo nuevo de lo viejo. Ahí estamos remitiéndonos un poco a lo que decía Camilo Boito en alguno de sus ocho postulados principales. y de esa manera creo que uno puede recuperar un patrimonio histórico con una intervención contemporánea y traerlos a la vida activa. Eso es curar un edificio, si se quiere. Entonces, digo todo esto porque es un poco como para empezar a plantear cuál va a ser nuestras líneas de trabajo, ¿no? Ir discriminando, ir analizando, ir viendo cada uno de esos momentos históricos y cómo los vamos a tratar de despejar, de dilucidar y cuál es el rol de este patrimonio, ¿no? Porque en realidad si te pones a pensar todo es lo heredado, como decías hoy, ¿no? Patrimonio deriva de la palabra pater y pater, patrimonio, patriarca, patricio, patria, todo tiene que ver con esta, la misma base etimológica y que muchas veces hoy en día se cuestiona esa forma de denominación, pero bueno, estamos abiertos a escuchar nuevos debates sobre esta temática, pero bueno, el tema y lo concreto es que estamos trabajando y vamos a trabajar en el programa con la heredad, con la historia, con la memoria y que nos va a llevar seguramente a generar nuevas reflexiones sobre este tema y por sobre todo la riqueza que tiene esta disciplina que de alguna forma enlaza lo histórico con la ciencia, con la disciplina de la restauración, con la arqueología, con la antropología, bueno, todas estas disciplinas que de una manera o otra lo que hacen es decodificar el mensaje que viene del pasado. A mí me gustaría intensificar digamos uno de los conceptos porque me parece que hay que destacar lo que es el de la reversibilidad cuando se actúa porque eso es tomar conciencia de que hoy si yo emprendo un trabajo de restauración voy a aplicar todo lo que sé hoy, ya, porque existen técnicas, existen materiales y demás que me permiten efectuar tal o cual acción sobre ese patrimonio. Pero también tengo que tener en cuenta que pasados los años pueden surgir desde otros paradigmas y otras teorías, otros materiales, otras tecnologías que me permitan otro tipo de intervención y entonces el hecho de que lo que yo hago hoy pueda ser reversible, es decir, pueda cambiarse si se logra algo que pueda ser superior a lo que en este momento se va a hacer es importante porque muchas veces como pasa en historia como pasan muchísimas cosas pensamos que lo último es lo mejor y definitivo y no es así, es decir, cambia y fundamentalmente cambia en el tiempo. Y cambia, fíjate, las necesidades. Claro. Las necesidades son otras, tal vez son más complejas, tal vez no, pero entonces uno tiene que dar respuesta en cada momento histórico. Exacto. Y como decíamos hace un rato, la importancia de conservar la autenticidad porque en la medida que uno conserve esa autenticidad vamos a permitir que generaciones futuras puedan decodificar, puedan leer ese objeto del pasado y enriquecer el conocimiento histórico. Ahora vamos a escuchar un tema de Katie James, de madre inglesa, de padre irlandés, nacida en Irlanda, pero radicada desde los dos años en Colombia. Uno de sus primeros trabajos musicales del 2003 fue Semillas de Paz, donde reflejaba todos los temas vinculados a esa violencia por los conflictos armados que había en Colombia. Pero en este caso vamos a ir en una de sus últimas producciones de 2017 con el tema que da nombre al álbum Ya no te despertarán más mis caricias Ahora al fin podrás dormir en paz Ya no te despertarán más mis caricias Yo también necesito respirar Ya no voy a sofocarte con mis besos Tu boca no me embriagará Ya no voy a sofocarte con mis besos Yo también necesito respirar Y adónde va el amor Lo eterno es solo una utopía cruel Y adónde va el amor La dulzura convertida en hiel Y ya no voy a aturdirte con mi voz El silencio al fin El silencio al fin te abrazará Yo ya no voy a arrullarte con mi voz Yo también necesito respirar Y adónde va el amor Lo eterno es solo una utopía cruel Y adónde va el amor La dulzura convertida en hiel Y adónde va el amor Y adónde va el amor El silencio al fin Y adónde va el amor Con un cajón El silencio al fin Y adónde va el amor El silencio al fin El Provincial Online Todo el país En una radio Y así llegamos a este cuarto y último bloque de Área Protegida Espero que les haya resultado interesante tanto lo que expuso Rubén como aquellos pensamientos vertidos por mí en los bloques anteriores De todas maneras yo creo que ahora va a empezar el momento de la comunicación Nosotros habíamos anunciado un correo electrónico que si bien apareció bien en los flyers no en el programa pero por eso ahora lo reiteramos Si nos quieren escribir lo pueden hacer a ariaprotegida2022 arroba gmail.com Estos digamos tienen la posibilidad durante toda la semana con lo cual sugerencias, críticas, comentarios todo lo que ustedes quieran y también tenemos habilitado ¿no es cierto? un teléfono para que ustedes se puedan comunicar con nosotros con Whatsapp el número es como saben más 54.9 y el número es 221 614 6590 entonces repito después del 54.9 221 614 614 6590 entonces de esa manera comenzamos a abrir ya nuevos canales para que puedan comunicarse realmente con Rubén estamos muy agradecidos de los múltiples comentarios que hemos recibido ya desde el primer programa pero queremos que esto se intensifique nos gustaría más que puedan participar activamente tanto para los temas a tratar como respecto de lo que hemos dicho si les aportó algo si realmente hay cosas que les interesan y que quieren más información de la que hemos podido vertir en la radio se nos hace muy corto con Rubén el programa no sé si a vos te pasa pero realmente se nos pasa rápido y hay momentos que quisiéramos hablar mucho más pero bueno es el espacio de una hora por supuesto tenemos programas para por delante y muchísimos de los temas que se van como enunciando después irán desarrollando en cada en cada uno de ellos y aparte si te pones a pensar que con el aporte de los oyentes con preguntas con comentarios con opiniones ya la dinámica del programa va a ser otra o sea va a haber más una ida y vuelta por un lado y también en algún momento vamos a arrancar con entrevistas con invitados como dije en alguna oportunidad nosotros tenemos un entorno muy rico de profesionales muy valiosos y creo que ellos van a poder también aportar y enriquecer todas estas temáticas que estamos trabajando en principio una de las cosas que a mí más me preocupó preocupó pero no 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 me desveló pero sí como para hacer una corrección es empezar a hablar más concretamente de la temática ¿no? recordemos que el primer programa fue una presentación como quien no sé en una clase uno se conoce sabe quién es de dónde viene habla con los alumnos y eso es un poco lo que nosotros quisimos de alguna forma replicar ahora bueno ahora queda que hablen los oyentes que hablen los escuchas y que podamos hacer un ida y vuelta sobre diferentes temáticas asociado a esta propuesta que estamos presentando con Rodolfo seguramente además ustedes recuerden que este programa tiene replicaciones en el sentido de aquello que se puede escuchar los días lunes de 20 a 21 horas se repite los miércoles a las 19 horas y los sábados a las 18 es decir que esto va a estar por otro lado pero ya fuera de nuestra competencia individual con Rubén sino de la radio el provincial comienzan a ser subidos los programas al canal que tiene la radio de youtube como así también el streaming con lo cual son más oportunidades como para que aquellos que por alguna razón no lo hayan podido hacer tengan el programa por supuesto todo aquello que nos quieran preguntar y demás estamos abiertos así que tanto de mi parte como de Rubén les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado para nosotros es muy lindo digamos este diálogo que se va generando y de alguna manera deseándoles una muy buena semana nos vamos preparando para aquello que vamos a ir tratando la semana próxima en área protegida en área protegida en área protegida en área protegida en área protegida